La semana pasada también aquí le reporté el Consejo General del Instituto Nacional Electoral a propuesta de la comisión de fiscalización de ese instituto acordó retirarle la candidatura a dos aspirantes a puestos de elección popular, concretamente los más notorios. Bueno, fueron a más, casi 40, pero dos muy notorios. Raúl Morón, candidato de Morena al gobierno de Michoacán y Félix Salgado Macedonio, candidato de Morena al gobierno del estado de Guerrero por, en todos los casos, en estos dos también, no haber entregado, dijo la comisión de fiscalización como marca la ley, estos personajes, no haber entregado sus informes de pre-campaña. El pasado fin de semana, el viernes para ser precisos, desde Tecpan de Galeana, Salgado Macedonio le dijo a sus seguidores allá en Guerrero, básicamente que van a defenderse, tienen hasta el jueves de esta semana para presentar sus impugnaciones ante el tribunal y después el tribunal tendrá el tiempo que marca la ley para analizar tanto el resolutivo del INE como la defensa que hagan los candidatos y ahí se definirá si les devuelven o no las candidaturas. Pero por lo pronto, Félix Salgado Macedonio ya se adelantó y dice que si el tribunal electoral le da la razón al INE y le dice que le retiran la candidatura, entonces desde ahora avisa que el próximo 6 de junio no habrá elecciones en el estado de Guerrero hasta que él pueda volver a competir y entonces gane la gubernatura porque dijo eso ya está cantado. Escuchamos la voz de Félix Salgado Macedonio el viernes pasado en Tecpan de Galeana Guerrero. El pueblo ya decidió unir, servir y el tribunal dice que yo no voy a ser el candidato, entonces por ella se queda sin candidato al gobernador. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Entonces ese mensaje que nos están mandando es que el 6 de junio no va a haber elecciones en el gobierno. El 6 de junio no va a haber elecciones en el 6 de junio y aparte y aparte se los decimos de una vez, se los decimos de una vez, no va a haber elecciones en el gobierno. Y luego, si en el Congreso están conciertos a poco, van a nombrar un gobernador interino. Si no hay elecciones, van a nombrar un gobernador interino y ese gobernador interino va a convocar a una nueva elección en un término de 6 meses. Y de todos modos, voy a ser el gobernador interino. ¡Suscríbete al canal!